No tiene marido Y mira que por allá ni siquiera se aguanta ¿Sí o no? Bueno, sigue la CUP Internacional Esto es Delirios, delirios De amor Wey Sabor Amistad Sin fronteras Y con burrito sentimiento Esto es Delirios ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál vas arriba? ¿Cuál vas away? El lunes ¿Un lunes de la tadera? The Sabre ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál es tu marcha? ¿Cuál vas arriba, papá? ¿Cuál vas arriba? ¿Cuál vas arriba, papá? Cuando te quiero papá Cuando quisiera abrázalo y decir Cuando te quiero papá Y le decimos Papá, papito gris Y del cielo Es azul Es un lloramiento Y un acuerdo de Dios Y un acuerdo de Dios Y arriba la voz Papá, papito gris Y en el cielo Es un lloramiento Es un lloramiento Y una carga de Dios Y aquí Báilalo Y una carga de Dios Y aquí Levanten las manos Y arriba la mano Y ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Así de decir ¿Dónde están las palmas? Vuelvas arriba papá Vuelvas arriba papá Vuelvas arriba papá Vuelvas arriba ¡Eraso! 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 Y dime ese cuatro, cinco, cinco, ahí Abrázame Mamá, ya no lloré Y patito, ya se fue, se fue No volveré Cuanto quisiera, abrazarlo y decir Cuanto te quiero, papá Cuanto quisiera, abrazarlo y decir Vuelvas Cuanto te quiero, papá Y le decimos Papá, papito rí Y en el cielo Y en el cielo Esta nueva estructura Y una cuerda que han ido junto a ti Báilalo Y una cuerda que han ido junto a ti Y en el cielo Papá, papito rí Y en el cielo Y en el cielo Estás tú Estoy llorando Y una cuerda que han ido junto a ti Báilalo Y una cuerda que han ido junto a ti Y ahora vamos Ponte a la mano Ponte a la mano arriba Ponte a la mano arriba Ponte a la mano arriba Eso Y una cuerda que han ido junto a ti Y una cuerda que han ido junto a ti Báilalo Y una cuerda que han ido junto a ti Báilalo 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 ¿Dónde está el bloque? Pásame Levanten la mano ¡Báilalo! Arriba la mano ¡Báilalo! 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 ¡Así! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Qué! ¡Báilalo! ¿Cómo te gustas? ¡ anothera Y como nadie ¡Páilalo! Piden, piden por acá saludar a nuestro amigo René Roque Así es Renécito Roque Para su esposa Lidia ¿Está parte de nuestros pasantes 2018? 18, así es, ¿verdad? Oye, para la gente que toma su rica cervecita, salud, ¿dónde están los cheleros? Levántenme las chelitas arriba, estamos tomando cervecita, sí o no, levántenme las chelas arriba todos los bloques. El bloque machelero, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el bloque machelero? Arriba la cervecita, por favor. Que eso recién comienza aquí en las llantas, sigue la celebración junto a su grupo de Lirio. Cumbia Bravaza, cumbia power para ustedes, ¿eh? Vamos a seguir, mi gente, la música no se desvive, la fiesta continúa en el escenario. Ahora levantamos las manos arriba todos, ¿sabes? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están? Lirio Esto es para ti, Agrieta La música es la expresión y el sentimiento de la vida. Niños, mira palmas arriba, y la palmas arriba, y la palmas arriba, y la palmas arriba, y la palmas arriba, ¡eh! Y todosori ¡Vamos! Dice que no, un estor en tu camino Dice que no, un estor en tu vida ¡Oye, me quiero, te pregunto! Yo me iré, yo me iré, te costé Y nunca más, nunca más, sin vosotros No hay nada que te vas a arreglar No hay nada que te vas a arreglar ¡Arriba las manos! ¡Vamos, Roberto! ¡Sonido más! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Voy a venir, Roque! ¡Salud! ¡Voy a venir, Roque! ¡Voy a venir, Roque! ¡Voy a venir, Roque! ¡Voy a venir, Roque! Dice que no, un estor en tu camino ¡Voy a venir, Roque! 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 ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 ¡Muy bien! 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba